Ponme, ponme, ponme tensión, ponme tensión. Señoras y señores, por favor, graben, graben. Héctor, hoy continuó el caso de Adolfo Kranz y mi manager Cobo Santa Rosa en el tribunal de Atos Rey. Claro está, hay ley de mordaza, y fíjate, yo entiendo que eso está muy bien, para que las partes, ninguna parte hable. Y nosotros aquí no vamos a emitir opiniones de nada, porque yo no estuve allí, así que yo no puedo hablar absolutamente nada. Pero aunque supiera, no lo voy a hacer. Pero Héctor, después que se terminaron los procedimientos a eso de las 12 del mediodía, pues había una serie de personas allí, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, fíjate, todo, preguntándole a mi manager Cobo Santa Rosa, oye, parecía, ¿cómo se llama? Ricky Martin, Chayán. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, acosado por la prensa. Sí, 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 sí. Bueno, no acosado, sino es... Vamos a ponerle así acosado, sí, porque estaban buscando. Por eso. Me dice que hasta la cafetería se metieron a Paraguayán. Es una cosa increíble. Pero esto de aquí surgió algo. Entre Carmen Jovet y Cobo Santa Rosa. Wow. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, y como siempre le he dicho, mi manager es tan feo como tan franco. Mi manager o es amigo o no es amigo contrario a otras personas. Pero ustedes vean, ustedes juzguen. Adelante, señor director. Vamos a ver eso. No puedo, no puedo comentar sobre el caso. De ahí estoy entrando en el caso. ¿Pero ahí vas a reportar entonces el testimonio de las declaraciones de Leo? No, no, no. Voy, no voy a conseguir... ¿Cómo te enfrentas ahora, Leo? En estos momentos que están bien culmina contando a Leo contigo, es un proceso que parece que no va a terminar mañana. Leo, ¿va a volver al programa, Leo? ¿Va a volver al programa a Leo? Bueno, no sé, hay que preguntarle a él. Yo entiendo que sí. ¿Tú estás dispuesto a recibirlo? No, no. ¿Tú estás dispuesto a recibirlo? ¿Perdón? ¿Estás dispuesto a que regrese? Tengo un contrato con Leo. ¿Hasta el 31 de diciembre? Sí. ¿Y cuándo se vence ese contrato el 31 de diciembre? No, eso es... ¿Se van a sentar a negociar, a renegociarlo? Entiendo que sí. ¿Y habrá tiempo? ¿Habrá tiempo o te darás un contrato para el próximo año? ¿Y Pepe dónde está, Pepe? ¿Qué se siente estar detrás del micrófono y no frente del micrófono? Incómodo. ¿Durante todo este proceso tenéis que arrepentirse por algo? No voy a hacer comentarios, hermano. Aguérate, no puedo hacer comentarios sobre esa situación. A la hora que... Con tu capi... Excelente. ¿Cómo bien? William. ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Dale un poquito para atrás, dél un poquito para atrás! ¡Páralo un poquito para atrás, dél un poquito para atrás! ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! ¡Dale un poquito para el frente para que se vea el licenciado Tapia! Señores, señores, ese señor que está ahí a la derecha... ...que está saludando efusivamente a Cobo Santa Rosa y Cobo Santa Rosa a él... ...es el licenciado Ángel Tapia Flores, abogado de don Adolfo Cranos. Y fíjense cómo se saludan. ¡Dale un poquito para atrás para que se vea ahí! ¡Dale un poquito para atrás! Dale play Dale play ¿Vieron eso? No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, no Vamos, 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 vamos Hay gente velada ¡Oye! Ay, miren ¿Viste eso? Ay, señor amado Dale, cómelo desde Tapia ¿Qué vi yo ahí? Cómelo desde Tapia, señoras y señores ¡Wow! Lo que pasa es que yo todavía no entiendo Sí, sí. Por eso es que mi manager ha progresado en la vida. Yo le entiendo a usted, yo le entiendo a usted. Porque él o es norte o es sur. Eso es correcto. O es este o es oeste. Pero Beleta no es. Beleta no puede ser. Claro, claro, claro. Damele play. Muy bien, muy bien, excelente. Todo inscribido. A ti, por ahí. A mí, pues, en el momento en que Carlos Mover le ofrece la mano a como se... ¿Qué es? Que la niega, y eso está bien. ¿Por qué? ¿Por qué esta señora hace eso? Yo no entiendo. Sí, sí. Yo me quedo perplejo. Yo estoy perplejo. ¿Cómo? Y entonces, mira, ¿cómo Santa Rosa ahí se va a meter donde está todo el mundo ahí? Oye, espérate. De hecho, no arrancaba, el elevador no arrancaba porque hay mucha gente. Sí, sí, sí. No, 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 no. Hay mucha gente ahí. Miren ahora, miren ahora. Miren ahora. Miren ahora. Miren ahora. ¡Quembo, quembo, quembo! Ahí está. O sea, creo que querían que Cobo entrara ahí a la censura. Pues yo no sé. O sea, porque la señora se quedó aquí porque ahí, mira. Señoras y señores. ¿Qué es eso, señor? Pero Héctor, yo no entiendo todavía. No, yo tampoco, yo tampoco. No entiendo todavía por qué la señora fue allí a darle la mano a mi mani de Cobo Santa Rosa, verdaderamente. Yo, yo tampoco. No sé, eso yo no lo entiendo. Pues que el pueblo, que el pueblo opine, que el pueblo juzgue. Sí. No entiendo todavía. No entiendo todavía. Gracias.